¡Inclusivo! ¡Primicia! ¡Confirmado! ¡Oficial! ¡Vieron a Priscila en Paraguay! ¡La busca Interpol! ¡Bien! ¡Esa es Priscila! Lucas, ¿cuál es la información? ¿Qué pasó? La información que nos va llegando, sí, que recibió información sobre la salida del país, de la joven que en el día de ayer, durante el día de ayer, se la observó saliendo del país hacia lo que es el país limítrofe de Paraguay. Ahora, lo que sabemos es que salió acompañada, ella estaba acompañada, salió en un ómnibus, sí, estaba dentro de un ómnibus, cuando salió de Argentina y cruzó oficialmente para Paraguay. ¿Por qué te digo oficialmente? Porque lo hizo de forma legal. O sea, hay un sello, ahí está todo. Hay un sello, está todo que ella salió del país. Bien, estamos con la mamá de Priscila, ahí está Facu Unido, Facu, todo tuyo, dale, vamos. Está en Paraguay, ya lo sabe Interpol, vamos. Señora, usted cuando escucha esto, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa? Yo pienso que, como le dije, ella nunca tuvo, no tiene novio, nunca tuvo temas, sí, lo único que tenía jugado en ese juego, que esta persona, decían que había una persona que le mandaba mensajes. Pero nunca, o sea, tiene otro cuidado Priscila. Como le digo, para mí es como una nena, no es que como la edad que tiene por el tema de salud, que ella no caminaba hasta los siete años, ella se alimentaba por sondanas o gástricas, y bueno, es muy delicada que Priscila esté, nunca durmió en casas de mis familiares, siempre está conmigo. Es diferente a todo, acá está la amiga Abigail, si quiere decirle que ella es la compañera de la escuela, también puede decir, como le digo, mis sobrinas también conocen los cuidados que yo llevé por Priscila siempre. Ella tenía que hacer otra cirugía, el cerclaje pulmonar, nos dijeron. En el hospital Piñera le hicieron la última ergometría hace 25 días. Bien. Señora, si bien dicen que su salida... Sí, Facu, perdón, le quería preguntar a la señora, con respecto a lo que nos indican a nosotros, que cuando salió del país vestía un buzo color blanco, tenía una gorra de lana negra y zapatillas color beige. ¿Cómo estaba vestida ella la última vez que usted la vio? Y yo, ella tenía la ropa de dormir en mi casa, que le decía que yo la vi hasta las 5 de la mañana a Priscila con el pijama. Bueno, lo que nos indica a nosotros que ella estaba vestida, como te decía, un buzo blanco, pantalón, o sea, no estaba de pijama. No estaba con el pijama. O se cambió en su casa o pasaron por algún lugar que se tuvieron que haber cambiado para poder salir del país. Ahora, en algún momento ella le habló a usted de personas que viven en Paraguay, porque estamos hablando que está el problema de Paraguay, está Lucas, lo que tiene que ver con esto. Lo buscan en Interpol. ¿A usted en algún momento le comentó algo? No. En el momento de que yo le digo que estoy haciendo la denuncia, porque ya hacía muchas horas, para mí no, muchas horas son 4 o 5 horas, porque yo no estaba acostumbrada. Y me fui a la comisaría, que justo pasaba un móvil por Lautaro. Sí. Y me fui a la comisaría y le dije cómo estaba ella. Y me dijeron que, bueno, que iban a después llamarme para emplear. Bien, señora, déjeme mostrarle. Cuando yo vuelvo a mi casa... Sí. Sí. No, le quiero mostrar la ruta. Yo vuelvo a mi casa y mi hija Florencia me dijo... La ruta, hay una ruta. Los investigadores tienen esta imagen que tiene que ver con la ruta que da a Paraguay. La vieron en Paraguay, Lucas. A Priscila la vieron en Paraguay. Y esta es la ruta que habría tomado si el micro o el transporte por el cual llegó hasta Paraguay. Lo que no se sabe bien ahora es en qué lugar de Paraguay. Pero sí la vieron en Paraguay. Claro, lo que tienen de forma oficial, que se fueron desde la ciudad, sí, recorrieron todo este camino, hasta cruzar, sí, salió a Paraguay. Bueno, pero ¿por qué te indicamos ese lugar? Porque ahí es donde la justicia y la policía que está investigando sabe qué pasó de forma oficial. O sea, lo que está comprobado es que en el día de ayer, Priscila, de 23 años, salió por la frontera de forma legal. Lo que se está buscando ahora es si salió de forma obligada o por voluntad propia. ¿Cómo se sabe eso, doctor, si salió de forma obligada? Porque salió de manera legal. Bueno, si cruzó la frontera e hizo migraciones voluntariamente, obviamente lo hizo por sus propios medios. Pero acá no hay que olvidarse que la trata de personas en la República Argentina no importa si hay consentimiento de la víctima. No interesa si hay consentimiento de... Es un delito igual. Es un delito igual. Bien, ahí estamos con la mamá de Priscila. ¿Qué va a hacer a partir de ahora? ¿Con quién trata de comunicarse para saber qué es lo que pasa con Priscila? Y me dijeron que me iban a llamar de la parte de judiciales y, bueno, y todo, que tenía que estar esperando. Porque yo le dije que íbamos a venir acá a hacer esta movilización y me dijeron que después ya me iban a estar diciendo lo que podían hacer. ¿Cómo iba a seguir esto? Claro. Porque, bueno, yo como le dije que Priscila tiene problemas de salud y que justamente cuando me están, ya ven que yo estoy movilizándome las cosas, me llamé ella y la vi en ese estado. Que está morada y está en un estado que ella no es así. Y aparte solamente lloraba. Bien, estamos viendo la ruta por la cual salió a Paraguay. Por ahí salió un micro, la llevó hasta la frontera con Paraguay. Esto es lo que están averiguando. O por lo menos ya lo tienen los investigadores. Exactamente. La fuente que está investigando el caso, lo que nos indican, sí, que cruzó para Paraguay. Ahora también para llevar tranquilidad a la madre, lo que nos indican que se acaba de activar un protocolo, sí, lo que es también Paraguay a través de Interpol, donde ya están haciendo búsquedas no solamente en Argentina, sino en Paraguay. Sí, en Paraguay que fue la última vez que se la salió en la frontera. Bien, y en vivo, en directo. Ahí está la mamá de Priscila. En ese lugar, Facu Muñoz. Facu, dale. Y vamos a ver si podemos, mientras tanto, que dejamos que se recupere un poco la madre, hablar también con el entorno, si les parece, de Priscila, a ver si alguien nos puede brindar también datos e información, Carlos, porque lo que dicen, como dice su madre, dice, yo no creo que haya salido voluntariamente, si bien es la información que tenemos, dice, puede ser que también haya sido forzada de alguna manera. ¿Qué tal? ¿Vos sos la amiga? Amiga de mi compañera del colegio, Priscila. Para mí eso es muy fuerte porque ella es una chica de bien, siempre estuvo con su mamá, nunca la dejó sola. Es más madura, se puede decir, y no creo que esto le haya mandado a salirse voluntariamente. Ella siempre me decía, haz caso a tus papás, haz el bien, y siempre se preocupaba por todos. Y ahora, al saber todo esto, lo único pedirle que nos devuelvan a Priscila, y si Priscila se está viendo, necesito que vuelvas, tu familia te necesita, tu mamá sobre todo, está haciendo todo lo posible para que vuelvas, pedirles que nos devuelvan, y Priscila vuelve. ¿Cuál fue la última vez que hablaste con Priscila, que tuviste un contacto, cómo la viste? La última vez fue hace tiempo. Yo me desconecté porque estaba con tareas, trabajos y esas cosas, y mi papá me dice, dos, tres días antes, me dice, hija, escribíle a Priscila hace tiempo que no la ves, si no hablan, me dice, y yo le digo, ah, sí, le dije, y ya después le escribí, y le llegó un palito, normal, no le llegaba, y dije, capaz le hizo perder, o qué sé yo, dije. Claro, claro. Después, ya, no sabía nada, entré, hace una hora recién entré a WhatsApp, donde estaba algo parecido. Bien, estamos ahí, en el lugar. Ahí me llamó la atención y... Bien, estamos ahí en el lugar. Continúa la búsqueda en Paraguay, también lo que te vamos a contar es que, nos acaban de informar que Priscila viajó de forma oficial a Paraguay, lo hizo en la empresa de colectivo Larga Distancia, Cruceros del Norte, Sociedad Anónima, donde salió de forma ilegal, como te estábamos diciendo. Viajó el día 25, sí, el día martes salió para Paraguay. Bien, y ahí, en Flores, ahí está Poco Muñoz, la familia, los amigos, todas las personas que conocen a estas tres chicas, piden por las tres. Paco, en vivo, dale, vamos. Carlos, y los momentos de... Cada momento que pasa, cada hora que va pasando, es un drama para esta familia. Y también lo que nos decían es, hasta el momento no se acercaron los familiares de las otras dos chicas, porque recordemos que Priscila no es la única desaparecida, sino que hay dos niñas de 15 y 17 años que también están desaparecidas desde hace por lo menos 10 días. A ver si podemos hablar con la comunidad educativa, también tenemos entendido que acá hay docentes. Sí, sí, están todos pidiendo por la aparición de Priscila. Buenas, ¿qué tal? Bueno, vos sos docentes de la escuela... ...de acá del barrio, de la escuela 12, y estamos acompañando, nos enteramos... Hay una red de familias, de docentes, de vecinos acá del barrio, y en las situaciones que viven nuestros pibes, de mucha exposición, nosotros nos venimos organizando desde hace muchos años, y por eso estamos acá acompañando a las familias, y pedimos y exigimos que el Estado ponga todos los recursos que tiene a disposición para que aparezca de inmediato. ¿Cómo era Priscila en su entorno, en la escuela? Yo no la conozco de forma directa, soy de la red que venimos acá a solidarizarnos. Bien, muchas gracias. A ver, vamos a seguir. Facu, déjame preguntarle a Miguel... Carlos, acá está el entorno íntimo, la madre. Ahí volvemos con la madre, pero déjame preguntarle a Miguel, ¿cómo la buscan? ¿Cómo hace para tratar de ver que una red de trata se lleva a una persona? ¿Cómo hacen para tratar de determinar efectivamente que esto pasó? La manera más efectiva cuando tienen todavía la posibilidad es rastrearla a través del teléfono de celular. Pero después, cuando ya se sabe oficialmente por una ruta, por lo que estuvo, es empezar a seguir con cámaras de seguridad. Y cuando ya pasó a otro país es mucho más complejo porque tienen que tener colaboración, Carlos, con las otras fuerzas de seguridad para poder, en el lugar y en la zona, poder rastrear y poder saber quiénes son las personas. Y además, otra cosa muy importante, poder identificar si la persona, por ejemplo, con la que estaba acompañada, tiene antecedentes y puede pertenecer a una organización. Bien, ahora, doctor, agarran a esta red de trata. ¿Cuánto le dan a la persona que se llevó a Priscila? Esto es una trata grabada, es un menor de edad. Sí. De entre 10 y 15 años. Entre 10 y 15 años. Bien, en ese lugar, ahí, de ese lugar se la llevaron. En esa esquina estaba Priscila, se la llevaron. Está en Paraguay. Y en ese lugar está Facu Muñoz con la mamá de Priscila. Facu, todo tuyo, vamos. Sí, Carlos, se van sumando también algunos de los vecinos. A ver si algunos de ustedes me quieran hablar. Señora, estamos en vivo, a ver si alguna me quiere comentar. Ustedes son de la comunidad vecinal de acá del lugar, ¿no? Sí, somos del barrio, sí. Bueno, ¿la conocen a Priscila, a las otras chicas? Sí, son de la escuela, de la EME número 3. ¿Y ustedes qué creen que pudo haber pasado? Mirá, puede haber un tema de trata, pero nosotros queremos que ellas aparezcan sanas y salvas. Que hay toda una comunidad y un barrio que las está esperando. Y que la mamá y la familia no están solas. Estamos acompañando de manera comunitaria, con la solidaridad y en red. Decirá usted también, ¿viene a acompañar la marcha? Sí, hace 40 años que vivo acá. Pasaron infinidad de gobiernos. Y la trata de personas acá sigue. Y si se mantiene, es con la connivencia policial y judicial. A mí me tirotearon la casa una vez. No me importa si lo hacen de nuevo. Esto tiene que parar. Esto, si no es con la connivencia de la policía y del Estado judicial, no se sostiene. ¿Usted cree que esto estaba relacionado puramente con una trata de personas? Absolutamente. ¿Qué la lleva a pensar eso? La similitud de muchísimos casos. En 40 años y con muchísimos gobiernos, vi lo mismo. Las chicas desaparecen de la nada y no se las vuelve a encontrar. Hay infinidad de personas acá que tienen alguna desaparecida. Por eso te digo que si no, no se sostiene. Tiene que haber una connivencia que los protege, que los apoya. Y si todos los vecinos lo sabemos, no puede ser que no lo sepan el Estado. Bien. Muchas gracias, señora. Mientras tanto, seguimos. Sí, déjame mostrar lo que tiene que ver. Vos estás en ese lugar. Ahí, en Flores, muy cerca de lo que tiene que ver con el centro portugués. En Flores. De ahí desapareció. De ahí se la llevaron. Hicieron una ruta. Fueron en un micro, sí, de larga distancia. Lucas, subieron a ese micro, hicieron esta ruta. Así la trasladaron. En ese lugar donde está Facu, es en este punto donde estamos nosotros ahora, acá. Hicieron todo este recorrido y la pasaron a Paraguay en un micro. ¿Y qué pasó, Lucas? Fue el día 25, el día martes, sí, por la tarde, donde se subieron a un colectivo de larga distancia, sacaron los boletos y cruzaron de forma legal hacia Paraguay. Lo que está investigando ahora la justicia también a través de la red de trata es si ella estaba acompañada, que eso está confirmado, pero lo que están investigando es que si la obligaron a salir del país para tener total manejo en Paraguay. ¿Cómo se sabe si la obligaron, doctor, o no? Bueno, lo primero que hay que ver son los mensajes de la captación. Porque cuando la captan, a veces es voluntario y la víctima cree que va buscando un trabajo o mejores posibilidades a otro lugar. Y hay otros casos en los cuales se amenaza familiares. Si no venís, le va a pasar tal cosa a tu mamá, o tal cosa a tus hermanitos. Bien, ahora, veamos con la mamá. Vos, Facu, estás con la mamá. ¿Recibió algún mensaje de estas características? ¿Te va a pasar algo? ¿Está amenazada? ¿Algo recibió usted, señora? Ya le trasladamos la pregunta. Bien, Facu, gracias. Señor, a ver, me preguntan aquí desde el piso si usted recibió un mensaje en las últimas horas sobre su hija, Carlos, ¿me decís? Sí, si recibió alguna amenaza, si la hija recibió alguna amenaza, si ella se ve algo. ¿Alguna amenaza? Sí, me mandaron una amenaza, me mandaron un arma. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Me mandaron por WhatsApp un arma, ya lo entregué también, la foto de un arma, con un número que tenía un arma también. Sí, me dijeron. ¿Cuándo recibió esa amenaza? Ya también me entregué todos los números que me están mandando. Fue uno a la noche y hoy a la mañana. Ah, o sea... Ahora. Ahora. O sea, acaba de hacer amenazada la mamá de Priscila. Acaba de hacer amenazada la mamá de Priscila. Esto usted le presentó a la justicia, señora. Sí, sí, ya le envié todas las fotos, todo lo que me piden ya estaba enviado. ¿Cómo fue esa amenaza? Claro, ¿lo tiene su número de teléfono en este momento, en el teléfono que está usando? Sí. ¿Lo podemos ver? ¿Podemos ver cómo es esa amenaza? ¿Usted tiene el celular ahí? ¿Recibió la amenaza ahí? Sí, pero me dijeron que sería mejor que esperara a ver lo que ellos están manejándose de esa manera. O sea, usted tiene un mensaje de esta red de trata cada vez más confirmado, Lucas, lo que vos contabas, que tiene que ver con una red de trata. Sí. Dos amenazas recibió la señora. Usted me decía del link, como usted dice del link, es que me enviaron un link a mí, a mi celular, al celular de mi hija Priscila y al de mi hija Flor. Es el mismo, también lo entregué en judiciales. Y es por medio de ese link que es una persona que ofrece trabajo a personas de 23 a 50 años. Es lo que decía el doctor. Con facilidades y, bueno, dice así. Sí, es verdad. Yo ya lo traía también. Coincide también de la forma que la contactaron a Priscila, que fue digital, a través del teléfono celular. Y la edad, 23 años, de 23 a 50, Miguel. Ahora, en algunos casos, Carlos, lo que se hace es captar a la víctima con un ofrecimiento de trabajo. Y en otros casos, lo que se hace es mucho más complejo lograrlo, porque tiene que ser una organización muy grande, porque de manera violenta, raptan directamente a la víctima. La mayoría de las veces, primero la traen con un ofrecimiento laboral. Claro. Y vio amenazas. Dos amenazas recibió. Una noche y una a la mañana. O sea, mientras estaba viajando Priscila a Paraguay, supuestamente, según los investigadores, mientras estaba viajando, la estaban amenazando, Lucas. Ahora, señora, ella viajó el día 25. Usted dijo que anoche y hoy recibió esas amenazas. Pero, ¿qué decían esas amenazas textuales? Nada, me mandaron, me dicen hola, llamo y después me mandan en la foto del arma. ¿Y cuando llamó, le respondieron? Es un arma que está con una mano de una persona, es la mano de un hombre. Y después, bueno, es un arma que está sobre un cartón. O sea, fíjate esto, Carlos, no es un emoji, sino que es la foto con un arma que podría ser de la persona que está ahora con Priscila, entonces. Ahora, pero pará, si salió del país y llevaba el arma, o la recibió en Paraguay y de allá le manda el mensaje porque lo recibió hoy a la mañana. Es que, de acá de Argentina, por lo que nos indican a nosotros, salió sin armas. ¿Por qué? Por lo menos salió por las fronteras. Se supone que para salir de las fronteras tenés que salir de forma legal. No podés llevar armas. Pero sí podés tener arma en Paraguay que le hayan entregado a él. Por eso es que la justicia tiene que investigar esto. Igual, un detalle, Carlos, si le mandaron la foto del arma hoy a la mañana, ¿sabés de dónde se la mandaron? De Paraguay. Porque ellos salieron el día martes, el día 25. O sea, cuando recibió ese mensaje, ya ellos se estrenaban en Paraguay. ¿A qué hora? ¿Está la hora? Está, salió a la tarde. Lo que nos indica a nosotros que el día 25, por la tarde, ellos salieron a Paraguay. Señora, ¿a qué hora desapareció su hija? ¿Cuál fue el último contacto que estuvo usted o que supo de algún contacto de su hija? Hasta las 5 de la mañana estaba ahí porque Flor, que es la que duerme en la pieza, se levanta a las 7 de la mañana a decirme porque tenemos que llevar a los chicos a la colonia. O sea, Priscila, Flor y Leonel llevan a sus hermanitos porque hace poquito falleció la mamá. Hace 20 días y son 5 hermanitos que tienen que ir a la colonia. Y Priscila y Flor los llevaban. Y bueno, y Flor me dice, mamá, ¿está Priscila en la pieza? Y yo le dije, no, ¿cómo que no está? Y me fijé en la cocina, mami, no está. Y ahí le dije, por favor, llámalo a tu hermano, Guille, que me venga, porque yo me siento mal. Le dije, como yo tomo medicaciones, empecé a temblar. Y bueno, vino mi hijo y salimos. Pensé que mi hija estaba en el cementerio, como le decía, porque hace poco que falleció su hermana y ella siempre se ponía mal, se ponía a llorar. Y fuimos hasta el cementerio, al hospital, todas esas partes. Y bueno, agarramos por la calle Bonorino y de ahí, bueno, después pasó el móvil y me fui a hacer la denuncia. O sea, Lucas, según la investigación, entre las 5 y las 7 de la mañana desaparece Priscila. Porque a las 5 generalmente se levanta, a las 7 se levantaron los chicos, los otros hermanos, y no estaba. Y a la tarde ya estaba en Paraguay. Exactamente, eso fue por la mañana, pero se tenía todo planificado. Porque vos fijate que el lapso de 12 o 14 horas, ellos ya estaban saliendo para el lado de Paraguay. Que es lo que se tarda, pero tenés que salir de forma inmediata. ¿Pero por qué te digo esto? Porque tenés que tener los pasajes y tenés que tener el acceso para poder salir a Paraguay. Pero además, el pasaje de ella tiene que estar a nombre de ella. Exacto. Porque tiene que subirse y le constatan, efectivamente, que es ella la que va en ese micro. Es que así es como los que están investigando el caso llegaron a que había pasaje de ella que salían para Paraguay. Cuando fueron a la frontera, efectivamente, le dijeron sí. Por acá salió Patricia y salió acompañada. Bien, ahora hay que ver qué es lo que sucede en vivo y en directo en el lugar. Con la mamá de Priscila, Facu Unió. Facu, tuyo, vamos. Sí, Carlos, no olvidemos que la madre aquí de Priscila es quien ve a dos personas. Si en eso me quiero detener yo, ves a dos personas que se están llevando a una persona que sería tu hija, porque vos la ves con el mismo buzo que tiene ella. Yo quiero que nos relates nuevamente esa escena, cuándo fue, a qué hora y en dónde. Y ahora ha sido más o menos como nueve y media de la mañana, creo. Del mismo día. Sí, del mismo día, porque, o sea, venimos sobre Bonolino nosotros con mi hijo Guillermo y ellos estaban parados sobre el Autaro, que está la parada del 50, y hay una esquina que es como que venden, no sé, entran y salen camiones alimenticias, dicen, ¿no? Y él, yo dije, me parece que es Priscila por la gorrita y el buzo que dice sweet en el brazo y tiene ojitos acá, dibujos. Y le dije, córrela, y él corrió. Y él me dice, mami, tiene que estar entre estas dos porque la casa, porque no puede haber llegado a la esquina, porque estábamos a media cuadra de la doblada. Y entonces, bueno, de ahí ya nos quedamos ahí esperando a ver si salían o no. ¿Cómo eran las personas con las que estaba ella? ¿Eran dos hombres? Era una chica, la chica es la más chiquita de la que ella se comunicó. Ella sí, y el muchacho era alto, era alto, delgado, porque yo lo vi así, tenía el buzo negro y las mangas azules, le alcancé a ver la cara, no le puedo decir bien porque yo estaba lejos y por eso, como yo no puedo correr, le dije a mi hijo que lo corriera. Pero yo lo que pienso es que decía que tenían que estar ahí o hubo un auto esperándole ahí, porque no se podían haber ido tan rápido. Claro, el tema es ese, se la sacaron de la mano. En la investigación, porque, exacto, ella los ve, la última escena que ella puede recordar es ver a una persona que dice ser su hija, porque tenía todas las características, el buzo, absolutamente todo, con un hombre y con esta otra chiquita, y de repente desaparecen. Es decir, habría que investigar justamente, imagino que estarán investigando en ese mismo sector, ¿no, señora? Sí, nosotros nos quedamos todo el tiempo. O sea, yo lo dejé a mi hijo ahí, cuando pasó el móvil me fui a hacer la denuncia. O sea, yo y mi hijo siguió estando ahí, así que él dice que no vio salir a nadie. Y, bueno, y la policía me dijo que me viniera a mi casa, que me iban a llamar, que iban a averiguar de las cámaras y todo eso, pero después, bueno, no. Al otro día recién me llamaron a ampliar y me dijeron que era necesario que llevara a mi hija a Flor, porque fue la que la vio por última vez, para ver qué pasaba. Si yo tuve alguna discusión o algún motivo que haya pasado en mi casa. O sea, nosotros no tenemos discusiones, ya le digo. Se habla, estamos acostumbrados. Porque Priscila, si bien la conocen, la llevo y la traigo a la escuela yo, por más edad que tenga. Ya le digo, para mí es muy delicada, es como una bebé, porque tiene problemas del corazón. Y ella, si se angustia, se pone morada. Y se puede descompensar. Y eso le pido al que esté, o con quien esté, por favor, que no diga que la llamo a buscar. Yo la voy a buscar donde sea, mi hija, por favor. Que la deje venir, que la amo, la necesitamos. Yo estoy muy angustiada, yo no sé cómo voy a seguir. Por favor, ayúdenme. Estamos ahí, esto es en Flores. Ella es la mamá de Priscila. Priscila desapareció el 25. Se la llevaron a Paraguay. La vieron en...